El ritmo de la mañana de Ritmo 96. En falta gracia hay otro lío con otra empresa de inversiones que anda ahí en el medio de otra vaina, vaina Forex y todo eso. Bueno, yo, Alberto Vargas, soy demasiado conservador en lo económico. Yo, si me gano un millón de pesos, un millón de dólares, yo voy y pido una cita con Don Pepín Corripio, Doña Ligia Bonetti, Pedro Brache. Gente dura, gente de conocimiento. Manuel Grullón. Si me reciben, obviamente, porque esa gente no van a perder su tiempo por un millón de dólares. Pero yo trataría de que ellos me asesoren. Víctor Méndez Capellán. Don Víctor Méndez Capellán. Vamos a poner un cosa en costuí, un, ¿cómo se llama? Un bimenca en costuí. Y hágame socio. Le digo, mire, Don Víctor, tengo este millón, póngamelo ahí. ¿Y en cuál negocio tiene ahora mayor proyección de yo recuperar esto en 15 años? Ah, no está el negocio. Ah, pues métalo ahí, vamos a hacer un contrato y déme mis rentitas. Déme lo que, una parte de la joya, de la, una cosita, que yo con poco vivo. Pero, imagínate, vamos a la línea entonces, cuéntame tu experiencia con estos esquemas de inversión. ¿Qué tal ha sido? ¿Cómo te ha ido? El amigo tuyo que perdió 9 millones y estuvo que... ¿9 millones? En el 2007. Ah, ese. Ay, no, pero yo me marié. De 2007, gran cuarto, cuarto. Pero 9 millones son 9. Son cuartos todavía ahora. Y lo engañó su amigo de la infancia toda la vida. Sí. Engañadito, con una vaina. Digo, no, que una inversión, una vaina. Ay, mira. Y no conocía, aquí no se conocía mucho en esa época de eso. Fue uno de los primeros casos que se dieron que uno pudiera conocer que hubo mucha gente estafada. En la confianza del peligro. Buenos días. ¿Qué era lo que había que pedir? Yo tengo esas puñendas que usan estos jóvenes. Lo vape. Ah, vape. ¿Y qué es? Y yo, no, 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 no. Yo soy chivísima para invertir mi tres pesos. Que es bastante brega que me ha dado ganármelo. ¿Ves? A esa es a la que me refería. Muy. Yo soy enfermera y me levanto de madrugada. Ay, tengo que tener cuidado que yo el pediatra de mi hijo me dijo, mira, te escuché en ritmo ahí. Ay. Tú no eres fácil. Ten cuidado. El pediatra. Ay, 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 Dios mío, qué miedo. Cinco tres uno noventa y seis. Hablamos del señor Mantequilla hace poco. Recuerden que hablamos del caso de la joven de Santiago, que también se ha quedado con unos millones de pesos de un grupo de gente. Y también en Higüey hay otra empresa que tiene otro lío. Estoy buscando la información, pero no la encuentro. Ayer la leí, pero no guardé la información. Yo creo, bueno, eso no será inversión, porque eso es como compré un servicio cuando me estafaron. Fueron como 20 mil dólares. Todavía no estoy pagando. Tú sabes que los barrios están llenando de que de academia para aprender, ¿cómo se llama? Trading. Ajá. Forex. En San Ramperidad hay como tres academias. Eso es peligroso. Y los barrios están llenando eso. Yo no lo veo nada de malo. Yo creo que cuando aprender de inversión y esas vainas es interesante. Al contrario, no estoy desacreditando eso. El problema es que hay mucho vendehumo. A mi edad yo no invierto nada. Nada. Yo no te voy a invertir ya. Yo estoy para ver resultados. No, lo mío es inmediatez. Ah, está mi inversión. Vuelta del cielo. Esa es mi inversión inmobiliaria. Para costarte el pa. Jardín memorial. Jardín memorial. Nada que sea de que dentro de diez años, nada, nada. Ya se sabe. Buenos días. Dale. Buenos días, muchachones. Hola. La pirámide. De la mañana. Mira, ¿sabes qué tal? Estoy escuchando. Y recientemente, yo le tengo la fórmula para los que le invitan a ese tipo de inversiones. Recientemente me escribió una muchacha. Mira que yo te tengo la fórmula. Que si o qué, que si que lo otro, pasen el dinero. Y yo, ok, perfecto. Cuéntame. No, mira que cuánto. Ok, cuánto. Es que se... Dime, háblame de eso. No, que tú inviertes cien dólares y que te paga un treinta por ciento semanal. Y yo, mi amor, mira. Las grandes empresas que tienen acciones millonarias como Tesla, lo que te pagan anual es como un tres por ciento. Ahora, vamos a hacer algo. No hay problema. Ábreme la cuenta con los cien dólares. Que se generen. Tú me dices a mí que se van a generar tres dólares semanal. Perfecto. No hay problema. Ahora bien, tú vas a durar los primeros dos meses cobrando ese beneficio. Y después tú me dejas la cuenta para yo seguir generando y ganándome lo mío. Está quieto. Yo tenía un amigo con lo de los cafés. Sí, sí, sí. Que él te decía que tú de ahí vas a salir ganando del Mercedes. A mí vino... Y salía de ahí, mi amor, a montarse un carro público. Y yo le decía, pero mi amor, orgánízate. ¿Qué es eso? A mí vino una señora aquí, él no se andaba bien montado. Y me trajo una funda de café de ese, de ese café. Y yo... Sí, pero en ese caso no había un esquema pirámidal. ¿Que no? No. Claro que sí. No, no son... Eso era más como Amway. Son cuestiones diferentes. Esas no son pirámides. Pueden operar similar. El multinivel puede... El problema es cuál es del multinivel. Que tú, para poder obtener ganancias, necesitas meter mucha gente. Pero eso no se le barata. No se derrumba tan fácil como un esquema pirámidal donde yo cojo 10 mil pesos tuyos con la promesa de darte 20 mil, pero páratelo 20. Tengo que meter a Adriana y coger los 10 de ella, más los 10 que me diste, doy 20. Pero yo tengo que... Ya, yo tengo que darle 20 a Adriana. Para que yo le dé 20 a Adriana y date a ti, y tú me das los 20 para atrás, lo que tú me quieres, te tengo que meter 4, 5, 20, 30. Se hace insostenible en el tiempo. En el multinivel no, porque tiene un producto. Tú tienes el café. Ya. Tú das 5 mil pesos y te va a ganar un margen de eso. Pero tu inversión está en producto. Yo vendía... Mi mamá vendía Amway. Yo también. Y en mi casa duramos 5 años lavando con eso. Bueno, los productos. Bueno, sí son. Los recomiendo. Todo lo que vendamos es bueno. Pero es que, mi hermana, para tú ganarte 5 mil pesos tienes que vender un fulgón de productos. Un fulgón. Café, café, café. Igual pasaba con el café. ¿Qué pasó con el café? Que hubo una empresa que produce café junto con una periodista que se dedicaron a desacreditar a esa empresa hasta que se erosionó la confianza y eso fracasó. Pero todo porque el dueño de esa empresa se obsesionó con que él no podía tener competencia. Total, la competencia llegó igual. Peor. Peor. Su producto no es igual que antes y su participación de mercado tampoco. Porque al final la competencia siempre llega. Esa es la verdad. Tú no vas a hacer un monopolio toda la vida. Y eso fue lo que pasó. De la manera menos pensada. Llegó en el gobierno de Danilo la competencia. Buenos días. La hizo el mismo gobierno. Buenos días. Buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Dale, buenos días. Señores, yo tengo dos años invirtiendo de forma personal en criptomonedas y ahora en NFT. A través de minería. Para hacer eso necesitas una inversión bastante sustanciosa porque las tarjetas de video son bastante costosas. Yo en estos días, me dice un amigo loco, me hablaron de GoArbit. Y yo privo en inteligente. Y como tengo cierto conocimiento del mercado financiero, pues me puse a analizar. No lo analicé 10 minutos cuando lo agarré y le dije, papi, si tú metes tu dinero ahí, tú sabes que tú vas a perder tu dinero. Y él me dice, no, porque yo tengo mucha gente, muchos amigos que se están ganando pilas de plata con eso y tal. Y yo, bueno, tú me pediste mi opinión. Pero, ya yo te la di, yo tengo dos años invirtiendo mi dinero en otro mercado. Tiene un margen de error de alrededor de un 60, un 65% porque es una moneda descentralizada y tiene mucho riesgo. Y yo nunca le he dicho a nadie, invierte en esto, compra esto, arma un rick de minería para esto. Total, si a ti hay personas que te han dicho que GoArbit te da dinero, pues métete. Métame a mano, caballo. Dele, métame a mano allá. Ya yo te dije que no. Ya yo te dije, tú me pediste mi humilde opinión porque yo privo en inteligente y porque conozco un poquito más el mercado que tú, te dije que no. Que eso es el que más piramidales, eso es una estafa por todos los lados. Allá te metes. El pan ha metido 3 mil dolitas. Ahí está dando carrera atrás del tigre porque le dejó los 3 mil. La empresa Investor Winner que operaba en Igüey y facilitaba préstamos en forma piramidal colapsó tras todos los bancos con lo que hacía negocio esta empresa, congelar a las cuentas alegadamente porque esta representaba una amenaza para ellos. El presidente de la empresa, Rafael Batista, solicitó a los inversionistas un plazo de 2 a 3 meses para poder duplicar o triplicar el dinero que éste tiene en otras cuentas de inversión para poder devolver el lobby yuyo que le pertenece a cada uno de los clientes. En ese sentido, confirmaron que a más tardar en enero, cada quien recibirá su dinero, solicitando a su vez paciencia para que esto se pueda lograr. Exhortó a los clientes a mantenerse con Investor Winner y mostrar solidaridad a la empresa esperando los meses establecidos para poder adquirir el dinero que les pertenece. ¿Cómo se ve mantequilla? ¿Se ve parado? ¿Se ve bien físicamente? Se barataísimo, ¿eh, Tigre? ¡Ándale! Buenos días. Mantequilla fue rebaloso, eso es lo primero. Está rebaloso. Alberto, quiero darte la gracia porque el día pasado, cuando la dama de cabina cumplía el año, la que tiene en cabina, hiciste una broma como de alguien que ya me dio un número o porque se soñó con ella y tú juegas el 4, que eso es lo que le toca hoy porque cumpleaños. Ese día yo jugué el 4 y me saqué 8 mil pesos. Tú lo puedes buscar, que salió en segundo. Ay, Dios mío, la que no lo jugó fui yo. Esa fue tremenda inversión. ¿Cuánto invertiste en el número? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Dale, buenos días. Para que sepan el nivel de idiotez de República Dominicana, yo tengo dos conocidos, personas inteligentes, uno es diseñador gráfico, maneja computadora desde que era bebé y el otro es codificador de... es un brain encodificador. Y se han metido en cuantos. Y yo le he dicho a ellos, señores, eso es una pirámide. Es más, el codificador trabaja en la policía. Mi madre. Y él está metido en esta vaina y yo le digo, ¿y tú todavía no te das cuenta que eso es una pirámide? Claro. No, ¿por qué? Pero yo le digo, mira, hablamos cuando esto se caiga. Así de estupendo son. Sí, sí. Mira, aquí me dicen que a un amigo de ella lo engañaron con las criptomonedas. 170. No fue tanto. No fue tanto. Buenos días. Una cuestión. Buenos días. Dale, buenos días. Bueno, yo sé que la familia me va a escuchar, pero vamos a hacerlo de esta manera. El señor estaba sufriendo de azúcar. Y eso era una molestia. Y qué es lo que pasa. Y vamos para el médico. Y el médico decía que no, que era el azúcar, pero no tenía sentido. Porque ahí se le cambió todo su hábito de alimentación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Señor estudiado, ya un señor de más 70 años, me dijo a mí, no, pero mira, vamos a hacerlo así. Y dice, no, es que yo no confío en eso. Bueno, para no cansar el cuento, el pana le entregó, y no literal, porque yo estuve ahí, más de 600 mil pesos a una persona que le dijo que le iba a duplicar su inversión. Dícese, es un brujo. Usted supo lo que pasó, ¿verdad? Mierda, no, no. Para no cansar el cuento, tiene, déjame ver cuánto catete tiene en el pecho. Tiene seis. Ay, Dios mío. Ya te entendiste por dónde va la vuelta, ¿verdad que sí? Se gastó en ese señor, bueno, el seguro, el seguro, se consumió completo en la plaza de la salud. Ya ustedes saben el dinero que se invirtió, porque el señor le dio de todo. Ahora estamos bregando con esa vuelta, y yo solamente me pongo a pensar. Y él sigue en eso mismo, y yo le digo cada rato, bárbaro, pero, ¿se te olvidó que tú vendiste 600 mil? Yo le dije, tú me lo hubieras dado a mí, y yo hubiese buscado la manera de reproducir ese dinero, haciendo compras como yo hago, por internet. Y esos cuartos seguros hubiesen salido más rápidos. Ahora no tenemos ni los 600 mil pesos, y seguimos con la enfermedad del hombre. ¡Coy! ¡Qué vaina! Yo sigo creyendo en el método Pepín. Sí, si Pepín no invierte. Si los Bichini, que tienen uno de los fondos de inversión más grandes de la República Dominicana, creo que el más grande de la República Dominicana, lo tiene el grupo Inicia, que forma parte de un montón de empresas, y ahora esa es su actividad económica, un fondo de inversión enorme. Si ellos no están invirtiendo en eso, ¿por qué ellos me voy a meter? Pero por favor. Porque si hay algo que esa gente quiere, mucha rentabilidad por su inversión. Y aquí hay muchas familias que se han dedicado parte de su fortuna, del capital que tienen, a fondos de inversiones, tanto locales como internacionales. Si ellos no están metidos en esto, ¿por qué yo, un píguere de sabana perdida, voy a coger lo ahorrito que tengo en el banco, de que pasé una inversión? Si yo me junto con 10 mil dólares, se lo doy a un amigo mío para que compre bicicleta y la vendamos, porque van a estar ahí la bicicleta. Claro. Es comprar algo que tú veas, que se pueda vender. Claro que sí. No di que tirar los cuartos para arriba. Mi primera opción no es invertir. Que yo no soy inversionista. Me lo veo, me lo viajo, me lo que sea, pero no invertir. Piste, no sé quién fue que lo ha dicho. El error del que se saca la lotería es creer que porque se sacó la lotería se convirtió en empresario. Ay, sí. Y tú lo que te convertiste fue en rico. Tuviste un golpe de suerte, pero si tú hubieses sabido cómo multiplicar el dinero, tú hubieses sido rico desde antes de sacarte la lotería. Como tú no sabes, entonces tienes que buscar a alguien que te asesore o darle eso a una entidad que se dedique a esa actividad y que gestione tu dinero por ti. Te convertiste en rico de dinero. Tú tienes dinero, pero no tienes ni las herramientas, el conocimiento, las habilidades. Aunque parezca feo. Claro. Aunque parezca feo. Cuando le hacen un libro que se llama Outliers, que explica eso, hay personas que creen que cuando tienen un golpe de suerte, ya ese golpe de suerte lo convierte a ellos, están facultados para lidiar con riesgo. Y déjame decirte, hay tigres que analizan el perfil psicológico de las personas que juegan con invertir y que conocen el riesgo y cómo invertir de esa vaina. Y son tipos que tienen una forma de ver las cosas de una manera totalmente distinta a como uno la ve. Totalmente diferente. Entonces yo no puedo presumir. Obviamente se puede estudiar, se puede aprender todas esas cosas. Hay un montón de universidades en el mundo que forman en esa materia, etcétera. Estoy de acuerdo. Yo tengo un golpe de suerte de eso y yo tengo demasiadas frustraciones atrasadas, demasiado gusto atrasado y me lo voy a dar todo. Pero invertir eso no es uno de mis gustos. Lo primero que yo hago es comprar una villa en un complejo cerrado. Y contrato, contrato un edecán. Yo seguiría el... Y le digo, así es que me gustan. Tres semanales. Arranco un viernes y vengo un lunes sin nada. Seco, oye, pero tú sabes cómo seco, seco, seco. Y me tranco ahí en mi vaina. Romo, bebidas, sexo, locura. Cero droga porque no me gustan las drogas. Pero yo me dedico a eso, Adriana. Yo sigo el consejo de Don Pepín, que se lo dio una vez a papi, que relajándolo llamó, di que es muy serio, di que él hacía con 100 millones de pesos. Y Pepín y eso. Después que Pepín le dice todo, papi le explica que él sí va a sacar al otro. Pero Pepín le dijo, primero no renuncie de tu trabajo y segundo, guarda ese dinero por un año hasta que tú tengas la cabeza bien fría y sepas en qué tú vas a invertir. Bueno, pues ahí está, mantequilla está acabando con el mercado, las inversiones. Ha nacido un Einstein en República Dominicana, un pueblo humilde. No estábamos buscando un campo humilde de República Dominicana. ¿Cómo se llama el del Banco Central? Un albiso. Un albiso. Ahí está. Cójanlo ahí. Ahí está Luis Abinader, nómbralo como gobernador del Banco Central. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Mediano. Ritmo 96. L stone Le hugely. Ritmo 96. La energía y salida. Ritmo 96. Ra亲.